Tenemos una gran cantidad de grabaciones de cuerpos de plasma en el cielo. Por razones desconocidas, desde septiembre del 2015 han sido observados y videograbados ovnis que parecen producir plasma en su núcleo. Resulta evidente que se trata de una tecnología muy avanzada. India, 27 de enero del 2016, un cuerpo de plasma fue captado en este sitio. El final de la toma parece cambiar de forma y de color. Vea con atención. Varsovia, Polonia, 19 de diciembre del 2015. Es captado un cuerpo de plasma sobre unos edificios. No tiene una estructura sólida. Al final de la grabación, el objeto acelera y se pierde en la oscuridad de la noche. Vea cómo ocurre esto. Nueva York, septiembre 12 de 2015. Tony Schia, redactor de una revista, logra grabar a un cuerpo de plasma que cambia de forma espectacular en el cielo. En su interior se observa cómo la energía se mueve en diversas direcciones. Uno de los cuerpos de plasma más impactantes que se han videograbado. Noviembre 30 del 2015, sobre Moscú, la capital de Rusia, fue grabado también este cuerpo de plasma, el cual presenta una forma de hombro. En 2015, California, Estados Unidos, el joven Jonathan Castro graba en el cielo a un cuerpo de plasma. Este parece estar irradiando una luz intensa y también cambia de forma. Abril 2 del 2014, el Skywatcher de Mianot logra captar a un cuerpo de plasma en el cielo, en Sydney y Australia. Este cambiaba de forma constantemente. Para este observador del cielo se trataba de algo incomprensible en el cielo. Estas son las imágenes. Este cuerpo cambia su estructura en diversas ocasiones. Incluso por algunos momentos toma una figura humanoide. Una grabación notable de la presencia de estos cuerpos de plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, el cual requiere grandes cantidades de energía. No existen naves terrestres con dichas características. ¿Por qué ahora se presentan con tanta frecuencia? Una tecnología incomprensible para nosotros que demuestra que posiblemente se trate de alguien que no es de nuestro mundo.